¿Qué es Marisplanet? Marisplanet nació en el 2016 con el objetivo de comercializar insumos para la agricultura orgánica de alta calidad y nuestros productos cuentan con certificación de 100% orgánico de la comunidad europea. Pero estos productos no se fabrican en nuestro país. Por tanto, algunos emprendedores necesitamos importar con frecuencia media estos productos para poder satisfacer la demanda de nuestros clientes. Esto significó que elaboráramos cuidadosamente un plan de importaciones regulado en sus aspectos generales por la ley general de aduanas y en sus detalles por el reglamento de la misma ley. En nuestra actividad, significó que tuvimos que optar por una modalidad de importación indirecta y contratar un operador aduanero a fin de que se encargara de la importación, liquidar los gastos de aduana y pagos de impuestos. Habiendo realizado importaciones previas y sin problema, nuestro proveedor en Holanda, sin saber lo que le sucedería esta vez, inició un proceso de importación con Incoterm DAP, que llegó al puerto del Callao el 29 de diciembre del 2017 y el operador aduanero contratado por nuestro proveedor para la nacionalización fue UCL Global Perú SAC. Ese es el inicio del tortuoso camino que es importar a pequeña escala en el Perú. Debido a que la historia que le vamos a contar se repite, chapa tu cancha, porque aquí comienza a aparecer un nuevo superandi, desde los operadores aduaneros, pasando por los funcionarios públicos asignados al punto de control marítimo hasta los depósitos que funcionan dentro de la aduana, del que usted podrá sacar sus propias conclusiones. Las cosas siempre fueron más difíciles. Vamos a ver su caso. Debido a que estos productos ya habían sido importados, tuvimos especial cuidado de entregarle los códigos de declaración a la gente aduanero. Y aquí empieza lo raro, porque el agente aduanero igual cometió errores en la declaración de códigos arancelarios, declarando mal nuestro producto Cocos Premium. A pesar de que tuvimos el cuidado de entregárselos previamente, y a pesar de que insistimos en tener cuidado con ellos, y que, por su experiencia, fueron errores que no debieron cometer, el procedimiento se entrampó, y debido al Incoterm DAP no pudimos intervenir. Si bien hubo un error por parte del operador logístico, este pudo y debió haber sido subsanado por el mismo. Sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, a través del punto de control sanitario en aduanas, la Dirección de Sanidad Vegetal y la Dirección de Sanidad Animal, a cargo de los funcionarios, Julio César Fernández Rodríguez y Franklin Eras Escobar, Recuerde bien estos nombres. Prefirieron hacer observaciones tediosas y reiterativas que dilataron el proceso de importación. Teniendo en cuenta que la función del Estado es regular y fiscalizar, pero a la vez facilitar las inversiones privadas para contribuir al desarrollo del país, esto no se cumple en la realidad, porque la carga pudo ser retirada finalmente luego de cuatro meses el 25 de abril del 2017, luego que nuestro proveedor pagara un sobrecosto de estadía por 24 mil dólares, y a nosotros nos generara cuantiosas pérdidas por dejarnos desabastecidos de productos y sin tener nada que vender por cuatro meses. Seguros de haber acumulado experiencia en el funcionamiento de la burocracia del Estado, en septiembre del 2019 iniciamos un nuevo proceso de importación y contratamos a World Cargo Group SAC. Recuerdan que les dije que esta historia se repite. El factor común que los une son los sobrecostos cargados a los importadores. Nosotros como clientes tuvimos que intervenir y realizar algunas acciones que no nos correspondían, todo ello con el fin de agilizar la salida de nuestra mercancía. Resuelto esto, nos tocó pasar por la intervención de CENASA, lo que ya estaba previsto en nuestro plan de importación, pero considerados como análisis de rutina que esta entidad hace para asegurarse que estos productos que ya venían debidamente certificados no tuvieran alguna posible plaga o enfermedad. Pero esta vez tuvimos el especial cuidado de hacer consultas previas y específicas sobre cada producto a CENASA para que opinara sobre la procedencia de importación de estos y pedimos a SUNAT los reportes químicos para establecer las subpartidas correspondientes y exactas de cada producto. Hecho esto, procedimos como la primera vez y grande fue la sorpresa cuando nos volvieron a rechazar el ingreso de los productos por no tenerlos en lista y mandarlos a cuarentena por mucho motivo. Julio César Fernández Rodríguez y Franklin Eras Escobar Los recuerda, fueron de la opinión que nuestros productos Batuano y Cocos Premium no podrían ingresar a nuestro país por no estar incluidos en su relación de productos importables, lo que hacía que no tuvieran requisitos y por ello no podían dar luz verde a nuestra carga, llevándose por delante la piedra fundamental del derecho, contradiciendo el principio de legalidad. Si no está expresamente prohibido en la legislación, está permitido. Ante estas observaciones, decidimos presentar este documento. Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia para comunicarle que revisada y evaluada la información del producto Batuano, se determina que actualmente el mismo no requiere de registro en la cenaza al no tratarse de plaguicidas de uso agrícola. Lo antes mencionado no lo exonera de cumplir con lo normado por otros sectores gubernamentales. Adicionalmente, le informo que, de acuerdo al Decreto Legislativo número 1387, en el que se establecen disposiciones para fortalecer las competencias y las funciones de supervisión, fiscalización y sanción y la Rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, nuestra institución establecerá en el corto plazo el marco normativo correspondiente para la regulación de los fertilizantes. Hasta entonces, no requieren que el cenaza les otorgue un registro o autorización para su importación, fabricación, formulación, almacenamiento, envasado, distribución y o comercialización. Este documento fue firmado por Gerald Blade Arce. Pero un rato, compadre, no me apuren, me apuren también, compadre. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Más le planes? O de mí no me importa que tenga papelitos membretados de mi institución con la firma de mi jefe. Yo mando acá, compadre. ¿Ya? Este papel me lo paso ya sabes por dónde. ¿Está bien, compadre o no? ¿Está bien o no? Pese a esto, el punto de control sanitario suspendió el proceso al punto de generar una sobreestadía de almacenamiento que entre la disputa del procedimiento administrativo con esta entidad llegó a ocasionar el vencimiento del expediente de exportación y la pérdida de nuestra carga y la inversión. Un trámite que debió haber demorado como máximo 10 días se dilató a meses en lo que nos llevó a una disputa legal procedimental de lo que consideramos un injusto. Cuando se emitió la resolución de parte de Senasa dándonos la razón y permitiendo pasar análisis la carga, ya era demasiado tarde. Los costos indirectos de almacenaje y gastos administrativos superaban los 33 mil dólares y ya no era rentable retirar esa carga. Por estos hechos, estamos en un proceso administrativo anti-indecopy por interposición de barreras burocráticas no arancelaria que se encuentra en curso y también hemos demandado la nulidad del proceso y la correspondiente indemnización por daños y perjuicios en vía contenciosa administrativa a la entidad correspondiente ante el Poder Judicial. Este año, con un plan de importación más estudiado, impulsamos una nueva adquisición de los mismos productos, cambiamos de operador logístico, ya que los dos anteriores nos resultaron incompetentes para las tareas encomendadas y procedimos a realizar el proceso de importación teniendo en cuenta toda la experiencia acumulada y con una estrategia legal probatoria contundente. El proceso se llevó dentro de las causas normales, pero al llegar al punto de control de Senasa, Julio César Fernández Rodríguez y Franklin Eras Escobar, los recuerda, nuevamente nos hicieron de manera desagregada y no conjunta las mismas observaciones que en los anteriores procesos, indicándonos que el Batguano y el Cocos Premium no podrían ingresar a nuestro país por no estar incluidos en su relación de productos importables. Aquí es donde los del punto de control marítimo, Julio César Fernández Rodríguez y Franklin Eras Escobar, extrañamente nos piden declarar estos productos con subpartidas que no les pertenecen, pero esta vez nuestro equipo legal estaba preparado y procedimos a levantar las observaciones rápidamente, por lo que los funcionarios del punto de control no tuvieron otra opción que continuar con el proceso de análisis de muestras de los productos para proceder a la entrega de los mismos. Sin embargo, programaron la entrega de nuestros productos para un día y hora que resultaba extrañamente perjudicial para nosotros como usuarios, por el toque de queda impuesto debido a la pandemia que nos ataca. Era muy difícil sacar de aduanas nuestra carga un viernes a las 6 de la tarde, habiéndole impuesto un canal de control color naranja, ya que acabaría después del toque de queda, y ello nos obligaría a que la carga permaneciera unos días más en sus depósitos. Pero al final de todo, se logró, y se hizo el retiro de las mercancías. Lo que no termina de sorprendernos es la opuesta realidad de un proceso de importación real frente al proceso legal formal consignado en nuestro sistema jurídico, donde las estaciones de trabajo o proceso son claras, definidas y fluidas. A ello, se agrega una información totalmente ajena a la realidad en las promociones que inducen a los empresarios a embarcarse en aventuras de importación para el consumo, que al llegar a tierras nacionales, sufren una serie de inconvenientes para su admisión, los mismos que serían soportables si fueran ágiles y no lentos y convenidos, simples y no complicados, baratos y no caros, con costos indirectos, que pueden hacer quebrar a un empresario Nobel o que recién incursiona en este campo del comercio. Más aún, si encontramos en el mercado una serie de operadores como agencias de carga o aduaneros, que nadie fiscaliza y que no cumplen con la función para la que están constituidos, y terminan aprovechando las brechas o vacíos legales del sistema de importación para su beneficio, al cargar mayor costo ya sea administrativo o de almacenamiento al empresario. Esa es nuestra realidad. Un sistema de importación es lento, con personal sin habilidades y sin conocimiento completo de las labores que realiza y que no tiene como objetivo impulsar el comercio internacional, sino por el contrario, bajo el manto de la legalidad inflexible, poner todos los obstáculos posibles a fin de impedir un proceso limpio y constante en sus diversas estaciones de trabajo. Y todos sabemos perfectamente cuándo un funcionario público y por qué pone trabas. En el fondo recomendar que todo esto sería un absurdo si las autoridades, tanto SUNAT como las de control, en nuestro caso CENASA, cumplieran con su rol dentro de los procesos y aplicaran los principios de eficiencia, eficacia y celeridad de manera armónica y racional. La SUNAT tendrá que buscar respuestas y soluciones a estas interrogantes, ya que un proceso anidado puede hacer irracionalmente largo un tiempo de liberación de mercancías en aduanas, causando pérdidas económicas irreparables a los importadores, desanimando a sí mismo a que otras empresas ingresen a este rubro por considerarlo de alto riesgo. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste. El poder de los ciudadanos para los ciudadanos. CENASA, nos vemos en los tribunales.